Para regresar a aquel beso, entre dos cajas abiertas, al enzuma de los colores, las mejillas muy juntas, los corazones al hilo de la ingenua espera. ¿Quién fuera niña para despertar junto a ti, junto a ella, olvidar la larva, desvestir la seda y brincar, como solo se hace con las maldades sin estrenar, en grisálida o estrella?